Mientras tanto, México ya llegó a 332 fallecimientos por coronavirus. Esta cifra no incluye 18 decesos en las últimas horas en siete estados de la República. Al último corte de las autoridades se registraron 5.014 contagios y más de 9.000 casos sospechosos. Entre los confirmados hay 20 mujeres embarazadas. De ellas, dos ya fallecieron por coronavirus y se investiga la muerte de otras dos. La Ciudad de México ya rebasó los 1.400 casos. Le siguen el Estado de México con 558, Baja California con 368 y Puebla con 269.